Los siguientes invitados especiales, el secretario de la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires, doctor Enrique Marcelo Honores, la coordinadora de la Biblioteca Pública Municipal, don José de San Martín, señora Paula Marcia, el vicepresidente de SADE Miramar y Centro Cultural Casa del Escritor, señor Omar Gari, el presidente de la Asociación de Educadores Jubilados y Retirados de la Provincia de Buenos Aires, filial Miramar, señor Rafael Neri, las representantes de la Mutual Cultural Círculo Italiano Joven Italia y a la presencia de medios de difusión radial, escrita y televisiva de la ciudad. También hemos recibido un mail del socio número uno y fundador de la Sociedad de Escritores de General Alvarado, el señor Agustín Mario Suárez, desde Neuquén. 17 de noviembre de 2016. Estimados amigos de nuestra querida SEGA, quiero en primer lugar saludar a todos, a quienes por cierto extraño mucho. En segundo lugar, debo disculparme por mi ausencia a tan hermoso acontecimiento donde sería para mí una gran satisfacción estar con ustedes. El motivo es que mi señor está recién operada de la rodilla y debo atenderme. Hubiera sido un gusto estar en tan bonita fiesta, pero otra vez, el año que viene, si Dios quiere, tal vez será. Desde aquí les mandamos nuestras mejores felicitaciones por estas dos décadas en las que nuestra querida organización siempre ha progresado gracias al trabajo, la organización y el cariño que ustedes han puesto en ella. Gracias. Muchas gracias a todos, Agustín Mario Suárez. En el caso de estos festejos, se suma el tallón literario Vilma Brugueras, patrocinado por la Sociedad de Escritores de General Alvarado, que cierra sus actividades durante el corriente año con el video que veremos a continuación. Gracias. 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 ¡Ah! Juro que lo probamos antes y funcionaba perfectamente. ¿Para qué sirve la poesía? Para no perder lo que perdimos. Inventar los sueños que soñamos. Conseguir a través de los caminos desde antes y para siempre encontrarnos. Para escuchar las voces más troferidas. Cantarle al corazón indiferente. Bailar si la música te arrulla al compás del suspiro que apetece. Para que no duelan las heridas. Poder silenciar lo que no sirve. Y para gritar cuando me miras, en poesía, quizás, eso que dices. Para tantas cosas se aprovecha a declarar nuestro amor a quien nos plazca. Vestirnos con los trajes de un poeta. Y encandilar al sol en madrugada. Mar. Ana María Bolsera. Mar. Siempre necesito el mar. 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 Cuando la tristeza se hace piedra en el corazón dormido Siempre necesito el mar Si el rocío humedece mi rostro Aunque tu presencia ausente me sumerge en el desamor Siempre necesito el mar Pero si estás a mi lado y sonríes Si me besas y tus labios me encienden Si murmuras mentiras sordas Y tu mirada se pierde en la distancia Entonces también necesito el mar Nostalgia El hombre miraba, tal vez con nostalgia La plaza del pueblo que lo vio crecer El vuelo rasante de un pájaro herido Despertó recuerdos de un lejano ayer Recordó la escuela, el aula, el banco Problemas copiados de aquel pizarrón Y muy dulcemente, entornando los ojos Revivió momentos con gran emoción Pensó en la barra, los chicos, la escuela Pelota de fútbol, la pelota de fútbol inflada recién La madre quejosa llamándolo a gritos A que vive lo roto, quién sabe por quién Miró con nostalgia el camino andado Volvió su mirada a cada rincón Y muy despacito, midiendo sus pasos Se fue como vino, con un lagrimón Inspiración Faltan palabras al conducir la historia Camino sin final Anáforas auditivas, utilizando giros, figuras La obra inconclusa No acompaña la inspiración Sigo buscando las palabras A la par Rescataremos un sueño como eslabones concatenados Y nuestras manos a la par Abriremos puentes si una virtud resalta Nuestros pasos surcarán verdes Con semillas plantadas en cuentagotas Barcas al mar seremos encendiendo estrellas Con vientos agua en puerto Y un horizonte rumbo al amanecer No te siga Noche ausente de estrellas y luna en exilio Es ojo profundo como un daje de sombras Busca ver las heridas en la tierra El desmadre del río La raíz desnuda del árbol El cerro despellejado de clicas Cicatrices acuñadas por lluvias y vientos La calma sigue al infortunio Donde la noche ha quedado ciega Ciega pero no muda Sobre el susurro de los brillos Que se remangan las alas Despunta la protesta de los sapos Ante la insolencia Debordante de la roya Un búho chilla confundido No encuentra moral No hay rastros de postes ni alambrados Ajena a los fantasmas del azote Una luciérnaga mancha de inocencia La negrura imperante Nacida en el ocaso Morirá al amanecer Sin tiempo suficiente de vivir decepciones Yo quisiera tener luciérnagas en los ojos Has perfumado mi vida Me has dejado la poesía A flor de piel Y en el alma Con rimas que tanto riman De tarde o de madrugada Has plantado en mi conciencia El dilema del destino Que marcho contigo a cuestas Aunque ya no estés conmigo Has perfumado mi vida Con fragancias memorables Prestándome varias rimas Para que salga adelante Cuando pienso Que no puedo escribir algún poema Tu magia traigo al recuerdo Entonces Las musas llegan Y vuelo Tal vez sin alas O soy feliz sin permiso Me cubro de amor y calma En un mundo enseguecido Viro el mar tan fijamente O nuestra historia le cuento Él enfurece Se aplaca Y me alcanza Y me alcanza Tus silencios Has perfumado mis días Con sonetos Y con llantos Cambiando por bienvenidas Los momentos más amados Por eso Cuando sospecho Que no tengo inspiración Te busco Pero por dentro Para escribir Lo mejor Después de mi partida Después de mi partida En arranque de celos Me verás volver Entonces En tu abrazo Reviviré Después de tantas lágrimas Lejos de nuestro hogar Me verás volver Buscando en ti El refugio La palabra calmada La taza de café Después de mil regresos De dolores buscados Llegará que pregunta ¿Te vas para volver? Y la respuesta Esperada Me verás volver Porque eres mi amor Mi razón de existir Eres el amor de siempre Y para siempre Por eso Me verás volver La hormiga lagundiosa La hormiga lagundiosa La hormiga comadrona Se miraba en el espejo No me gusta este vestido Lo quiero más apretado Se colocó el sombrerito Los zapatos Buscó una linda cartera Y haciendo un guiño Se dijo ¡Qué bien me ha quedado! Salió a pasear Presurosa Pronto debía regresar Límite esfuerzo Me espera Yo solita Lo he de hacer Ni soñando a mi familia Le pediré ayuda Me cambiaré la ropita Y saldré al amanecer Ya vi donde está el trabajo Todo tan desprolijo Y por limpiarlo Me siento muy feliz Menos mal Queda cerca La casa de mi vecina Tengo tanta tarea En su bonito jardín Mañana cuando se levante Y vea hojitas Por todos lados La habrá de entender Solamente pensará ¿Qué fue el viento huracanado? ¡Qué noche tan larga y dura! ¡Qué manera de sufrir! Lavaré toda la ropita Y luego me iré a dormir Múrpida 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 La tarde muere Entre rojos y violetas Se esfuma el horizonte Soledad Amargura Su sombra me persigue Luzco La puerta entreabierta del olvido Quiero esperar la aurora Despertar Con la frescura del rocío Nutrirme con el sol y su energía Sentir el beso de la lluvia La vida Latiendo en mis venas Sepultando La nocturna travesía Apasionada Malantial Malantial La alegría me fue concedida Cada vez que mis retinas Se deleitan en la mirada De un niño Su brillo me transporta A una dicha multicolor Su sonrisa Desplandece en cántaros Resurge en mí Malantial de vida Malantial ribera Malantial ribera Malantial ribera